Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabras soltas con usted aquí por la plataforma ColectiVoz. Este día sábado 17 de octubre le proponemos un encuentro, una conversación que la estamos generando también desde Bolivia, en La Paz. Ahí vamos al encuentro de un abogado, periodista, catedrático, por supuesto político. José Hugo Moldiz Mercado, boliviano, usted ya lo sabe, y claro, nuestro interés mayor es por lo que va a vivir ese hermano país, que seguramente mandará señales a toda la región, dependiendo de cómo viva, de todas maneras las señales van a estar ahí, pero vamos a estar atentos en toda la región, lo que va a pasar en Bolivia este domingo 18 de octubre, en poquito tiempo más, porque ahí va a haber elecciones generales, usted lo recuerda, hubo un golpe de Estado disfrazado allá en Bolivia, y la cuestión tiene que resolverse este domingo. Y ojalá que sea respetando esta institucionalidad democrática que decimos, nos interesa, nos preocupa, y ojalá que seamos capaces de respetarlo. Hugo, entonces, Hugo Moldiz con nosotros. Hugo, gracias por aceptar esta llamada y aceptar esta conversación. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Javier, buenas tardes a todas y a todas, y un gusto estar estos minutos contigo. Digo, los políticos, en términos generales, uno supone que están preparados para todo, ¿no? Digo, la política puede traer tantas ingratitudes. Y ahora que pasas y has pasado tiempos complejos, difíciles, ¿sientes que estuviste realmente preparado para la dureza de la política? Sí, lo he estado en años de militancia, he estado varias veces detenido durante el periodo neoliberal, por lo menos dos veces en cada gobierno, he estado en la cárcel. Entonces, sí, creo que es un tema de concepción, ¿no? Es decir, yo tengo una concepción guevarista de la política, y sé el alto costo que tiene esta lucha implacable a propósito del 53 aniversario del Che hace pocos días, la lucha irrenunciable, implacable y a muerte contra el imperialismo y quienes lo representan en cada uno de nuestros países. Entonces, sí, mentalmente siempre he estado preparado para todo. Y el 53 aniversario de la desaparición del Che nos lleva nuevamente a Bolivia, ¿no? Y sí, donde lo asesinaron por órdenes de la CIA. Pero que, bueno, el Che, por así decirlo, supo convertir ese revés militar, porque evidentemente fue una derrota militar, cuyas causas son muy complejas de desarrollar, pero supo convertir esa derrota militar en una victoria política estratégica. No solo una victoria política seca, sino estratégica. Porque se da el eco de Ñancahuazú, como yo le llamo, ¿no? Muere el Che, pero en el caso boliviano rompe la desconexión del proletariado minero con el movimiento campesino y con el movimiento universitario. Podríamos decir que el momento en que el Che es asesinado, se multiplica por cientos y por miles su ejemplo, su pensamiento y su presencia en Bolivia. Así que, y yo creo que queda patentado eso en el discurso de Evo Morales, cuando juramenta como presidente la primera vez, en el 2006, y hace referencia a Tupac Atari, pero también hace referencia al Che. Y por supuesto, no puede hablarse de la revolución boliviana sin uno referirse a la lucha anticolonial, a la lucha contra el neoliberalismo, pero también a la experiencia guerrillera del Che. Por acá también recuperamos aquello de que estas fuerzas oscuras no se dan cuenta que un personaje como el Che es semilla, que mientras más lo quieren enterrar, más florece. Y sí, y así ha sido. Bueno, la lucha revolucionaria ha sido así. Han tratado de matar a Carlos Fonseca, cuando lo asesinaron, cuando cayó en combate allá en Nicaragua. Y este Humberto Ortega, que hoy lastimosamente está en otra, al frente de lo que propugnaba, pero en su momento Humberto Ortega dijo, el Che, perdón, Fonseca, es de los muertos que nunca mueren. Y personajes como el Che, personajes como Fidel, son precisamente de los muertos que nunca mueren. ¿Leíste, por si acaso, la biografía del Che de Paco Ignacio Taibo II? Sí, la he revisado, sí. Claro que sí. Me parece, es buena, es buena, muy buena biografía. Sí, sí, yo de lo que he leído me parece, claro, que habrá gente que diga, es apologética y no tiene valor científico, porque solo se dedica a ensalzar a la figura del Che, y eso no es cierto. Lo que pasa es que Pablo Ignacio recoge algo que está presente en el Che, en Fidel, y yo diría en el aporte precisamente de esa concepción, de esa corriente marxista, el marxismo mundial en general, y es el tema de la subjetividad. Un poco que el marxismo, el marxismo sobre todo estalinista, post-leninista, era como que el marxismo pintado de negro, es decir, muy serios, muy ortodoxos, y en cambio el marxismo cubano, el marxismo de Fidel, el marxismo del Che, tiene que ver mucho con la subjetividad convertida en fuerza material. Es decir, en el viejo marxismo soviético, al que el Che criticaba mucho, incluso la economía política de la URSS, cuando habló que eso era una especie de manual de ladrillo, fíjate, manual de ladrillo, el Che lo que hace es reivindicar el papel de la voluntad, del compromiso, precisamente el papel de la subjetividad, no implica ignorar las condiciones objetivas. Pero si solo de condiciones objetivas se habla, es decir, la revolución no necesariamente se desencadena. A esas condiciones objetivas tiene que haber una voluntad de hacerlas, de utilizarlas y canalizarlas, encauzarlas en una perspectiva revolucionaria. Y para eso hay que, tiene que haber decisión, tiene que haber compromiso, tiene que haber entrega. La revolución es un acto de amor, decía el Che, y claro, es un acto de amor colectivo, por lo tanto, es convertir la subjetividad en fuerza material. Y creo que de una y otra manera, Taibor, lo que hace es recoger ese estilo que también pregonaba el Che. Ahora, en esa década en la que se inserta también el Ecuador, un poco más tarde, pero lo hace finalmente, esa década latinoamericana, está Venezuela, está Bolivia, está Argentina, está Ecuador, hay ciertos destellos también, en ciertas expresiones en Uruguay también. En esa década, tú sentiste que se estaba caminando con ese amor, que hacíamos también un canto a la alegría, porque se estaba trabajando para el pueblo. Sí, yo creo que hay dos caras de la medalla. Hay ese amor, hay esa entrega sobre las condiciones del siglo XXI, que ciertamente no son las mismas en las que tuvo que moverse Fidel y el Che. esa entrega y ese acto de amor, sin el cual seguramente nuestras revoluciones no hubieran logrado hacer lo que han hecho. Y no hubieran logrado distribuir la cantidad de riqueza que han distribuido. Y no hubieran logrado generar condiciones de igualdad social, política y económica, como ha sucedido. Eso no hubiera sido posible. Ahora, evidentemente, y está planteado ahí en mi libro sobre el golpe de Estado, porque el golpe lo explico, no solo por el resultado de una estrategia de desestabilización oligárquico-imperial, porque de verdad, te digo, Javier, es una manera de ver la vida de manera incompleta. Es decir, el imperio hace lo que tiene que hacer. Como dice el profesor Beto Anaya, dirigente del PP en México, el imperialismo hace su chamba. Y su chamba es destruir todo aquello que no piensa como él, como él, como el sistema. Y socavar las revoluciones, o incluso los procesos populares en la década de los 60 y los 70, sin llegar a ser revolucionarios, ya eran considerados como un enemigo por Estados Unidos. Pero la otra cara de la medalla es cuando la revolución comete errores, pero más son las virtudes y los logros que los errores, que la mantienen viva y que la mantienen vigente. Es decir, si no te explicas 60 años, más de 60 años de resistencia de la revolución cubana, que resiste a pesar del embargo, las limitaciones económicas, nuevamente hoy enfrentando un bloqueo mucho más duro, cada vez más duro por parte de Trump. Pero la revolución cubana está ahí. ¿Por qué? Porque hay un principio que Fidel siempre dijo, la unidad como la condición de la victoria. Y nunca dejaron de politizar, nunca dejaron de generar conciencia en su pueblo. Yo diría con la manera autocrítica, y eso es la otra cara de la medalla, que a todo lo que hemos hecho bien, lo que sí hemos hecho mal, quizá por un exceso de paternalismo, no sé qué, puede ser distinta la realidad boliviana y ecuatoriana en eso, es por no haber hecho, haber trabajado con la misma intensidad para elevar el nivel de organización, educación y de conciencia de nuestros pueblos. Convertimos a los sujetos que hicieron posibles nuestras revoluciones de protagonistas a espectadores. Y cuando sucede eso, y solo el Estado se convierte en el principio y en el fin que cuando solo el Estado es el actor de esa escena, de esa escena que la estamos viendo todos, la cosa tiende a debilitarse. Y creo que eso es lo que sucedió, por lo menos en el caso boliviano. En la reflexión anterior, yo hago una omisión que tengo que corregirla, si no sería imperdonable. Dejé afuera a Brasil, en ese momento del progresismo latinoamericano. ¿Y qué pasa en Venezuela? Según tu lectura. Ahí hay una mejor formación política. ¿Por qué resiste Maduro? Sí, yo creo que Chávez. Chávez, después del golpe, del fallido golpe, de esas, cuando regresa Miraflores, en fin, hay otro Chávez. Es un Chávez que va pensando en la necesidad del partido y en la necesidad de hacer gestión, pero sobre todo también hacer trabajo político. Y es un trabajo político que lo encabeza él, pero que también lo delega a la estructura de lo que hoy podríamos llamar el Partido Socialista Unificado de Venezuela. Eso da un colchón muy grande, muy grande, porque el hombre no solamente es comida. El hombre también es esperanza, es sentimiento. Es precisamente el Chávez. Es eso el hombre. Ese hombre nuevo y esa mujer nueva son esperanzas, son sueños, son expectativas, son voluntades también, una suma de voluntades indoblegables. Y evidentemente esto le está haciendo mucho bien a Venezuela, que todos sabemos que está atravesando un momento económico muy complicado. Yo diría incluso más complicado que la propia Cuba. Pero ahí tenemos resistiendo a Venezuela. Y más complicado porque evidentemente la sociedad venezolana, hasta antes de la revolución liderada por Chávez y ahora continuada por Maduro, estructuralmente no era la misma que la sociedad cubana. Era una sociedad demasiado consumista, en fin. Pero hoy tenemos defendiendo de pie esa revolución. Ahora, después de ese progresismo, vivimos esta etapa en donde se desata el odio. Claro que ahí hay la connivencia, la complicidad, una pata fundamental de toda esa campaña son los medios, el gran conglomerado mediático. Y lo vimos en Bolivia, lo vivimos en Ecuador, en todas partes. Como que da la sensación de que hay una matriz desde donde nació el discurso del odio. Sí, y que fue construyendo, en base a algunos datos de la realidad, fue construyendo otra realidad, ¿verdad? y construyendo en el imaginario de la gente. Evidentemente, la revolución es ni rusa, ni cubana, etcétera, etcétera, han enfrentado el poder de los medios de comunicación tan fuerte como hoy están enfrentando Venezuela, como hoy, como han tenido que enfrentar Correa, como han tenido que enfrentar Evo, en fin. Eso es verdad. Pero a la vez es lo que más obligaba a redoblar el esfuerzo de formación y conciencia política, Javier, ¿me entiendes? Que es lo que no hicimos, ¿sí? Es decir, precisamente porque el poder de los medios hoy es tan fuerte, más fuerte de lo que siempre fue, es que cuanto más había que redoblar el trabajo político, ideológico y de generación de conciencia. Los medios son fundamentales para legítimo o para ir construyendo las condiciones subjetivas del golpe o para ir legitimando el golpe. Y en Bolivia ha pasado eso, ¿no? Antes y después. Ahora, ¿cómo construyes ese nivel de conciencia política superior revolucionaria para que sostenga el proyecto cuando optas por unas revoluciones que no son revolución social? No sé si me explico, ¿no? Son revoluciones, solamente son revoluciones políticas. Exactamente. Exacto. En el caso ecuatoriano se llamó revolución ciudadana como para decir, hey, no estamos en una revolución social, no es que estamos promocionando y patrocinando la lucha de clases por decir algo y aquí nos vamos a dar bala unos contra otros. o contra otros. No estamos diciendo eso. Vamos a jugar con las reglas del juego de la democracia liberal para calificarla de alguna manera. Y eso no te da mucho margen para la educación política. A ver, ¿yo qué creo? Es decir, la democracia es un campo en disputa. No hay esa definición mínima de democracia que viene desde Huntington y otros de la escuela norteamericana. En la vida real no existe. La época de oro de la democracia para la escuela norteamericana fue en la década de los 90. Y uno dice, ¿por qué los 90? Porque, bueno, en el 89 se había caído el muro de Berlín y en el 91 se había caído la Unión Soviética. Y claro que era la época de oro de la democracia liberal consustancial con el modelo neoliberal. Pero era una democracia en la que la gente solo votaba pero no elegía. O si elegía no decidía. Era una democracia sustentada en la fragmentación social, sustentada en la entrega de nuestros recursos naturales, etcétera, etcétera. En un Estado cada vez más mínimo, ¿no es verdad? En cambio, las democracias emprendidas por Chávez, por Correa, por Evo, etcétera, son unas democracias que no rompen con la democracia representativa, pero van más allá de ellas sin romperla. Incorporan mecanismos de democracia participativa, directa, comunitaria, bueno, cada uno de los países tiene diferentes nombres, democracia deliberativa, es decir, amplían el concepto de derechos como amplían a sí mismo la cantidad de derechos de la gente. Ahora, esa democracia que le han venido a llamar democracia plebiscitaria, ¿no? Se queda en la revolución política porque solamente logra una transformación parcial de la superestructura política, por eso es una revolución política, pero no es una revolución social en la medida que no cambia la manera de producir la riqueza, cambia la manera de distribuir la riqueza, pero no de producir la riqueza. Y creo que hay que separar, Javier, el concepto de revolución con el concepto de las vías de la revolución. En este momento, las vías de la revolución cubana fue la vía armada y fue porque las condiciones objetivas hacían favorable una vía de esa naturaleza. El movimiento general de la época hoy, en este siglo XXI, es la democracia. quien piense que va por otro lado se equivoca. Fíjense el intento de las FARC, que a mi juicio, correcto, de convertirse en partido político, negociar los acuerdos de paz. A pesar de eso, la violencia no termina en Colombia, que tiene una violencia estructural generada por las propias oligarquías desde la primera mitad de la década del siglo XXI. Muy bien, el movimiento general de la época es democracia, pero esa democracia va a ser más extringida o va a ser más amplia en función del horizonte político que uno se proponga. Y yo creo que las grandes limitaciones y discúlpame por meterme en tu país, yo creo que la gran limitación de la revolución ecuatoriana y de la revolución boliviana es no haberse propuesto y mucho menos haber construido condiciones para eso, para pasar de la revolución política a la revolución social. Y una revolución que no se radicaliza o no se profundiza para ser quizá más preciso es una revolución que a veces termina de proceder. Estamos en este estadio déjame decirlo así, quizá muy atroz del capitalismo, esta forma del neoliberalismo que hoy tenemos pero en las décadas pasadas previo a este auge de la democracia de la década de los 90 como dijiste tú, como lo veían los estadounidenses hubo un trípode Margaret Thatcher Reagan y Juan Pablo II que creo yo que eran las tres patas que sostenían para el resto del planeta esta visión de que vamos a avanzar en este concepto de la democracia no sé la democracia occidental esta noción de esta democracia ¿quiénes reemplazan ahora a esas tres patas? No sé si te planteo bien la pregunta Sí a ver sí correcto a finales de la década de los 70 las dictaduras militares se van desgastando con lo cual los intereses de Estados Unidos en la América Latina corrían peligro y para eso era mejor empezar un proceso de apertura democrática desde egreso de los militares a los cuarteles sin dejar al mismo tiempo que los militares eran una suerte de institución tutelar de la patria la idea de tutelar se incorpora precisamente en el concepto de la democracia viable de Carter que luego se transforma en la democracia controlada de Reagan y claro está bien abramos las puertas a la democracia mientras no pongan en riesgo el sistema y cuando la izquierda y el progresismo es capaz de utilizar esa democracia para beneficio no de los Estados Unidos y las transnacionales sino del pueblo y de América Latina vienen los golpes de viejo tipo y de nuevo tipo contra Correa porque a mí nadie me saca de la cabeza que a Lenin Moreno lo trabajaron durante años no es que Lenin Moreno se durmió y le dio no sé y mientras dormía Obama se apropió de 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 espíritu o Trump y lo convirtieron no 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 a ese tipo lo trabajaron lo trabajaron silenciosamente como trabajan los organismos de inteligencia norteamericanos durante años y y y el correísmo no supo darse cuenta del caballo de Troya que que tenía ahí metido en Bolivia fue un golpe de estado el año pasado entonces claro cuando la democracia popular no les conviene nuevamente vuelven ellos a agarrar el pero hoy lo están haciendo Javier tú has hablado del papel de los medios los juicios políticos el laufer etcétera pero en realidad el golpe de el golpe contra Zelaya en Honduras y contra Evo Morales es un golpe típico es un golpe militar que luego ahí sí está la diferencia con los 60 y los 70 que luego la presidencia se los dejan a los civiles pero los golpes no hubieran prosperado si no estaban los militares y los policías que en el caso hondureño estuvieron y en el caso oliviano que es lo que yo le estoy dando un concepto que espero sea un aporte a la teoría y a la filosofía política todavía estoy recién a principios le estoy dando el nombre de la democracia de excepción que es una democracia de excepción que combina viejos y viejas viejos métodos con los nuevos métodos es decir del viejo autoritarismo que hemos conocido en la década de los 60 y los 70 vía militar los combina con los nuevos métodos de estabilización donde los fake news el outfare y otros son sus principales manifestaciones ahora ¿en qué se sustentan ellos? yo diría en este momento no podemos hablar vaya no podemos hablar del papel de Inglates o de algún político inglés por ejemplo en este conservadurismo que recorre el mundo yo diría que es principalmente estadounidense ¿no? no podemos hablar ni siquiera de los japoneses ni nada por el estilo yo creo que es principalmente estadounidense un complejo militar industrial que está asustado de ir perdiendo la declinación de su hegemonía en el mundo ¿sí? que me hace recuerdo a Lenin que cuando más perdedor se siente perdedora se siente una clase más violenta y reaccionaria se vuelve y creo que esa agresividad que tiene Estados Unidos hacia el mundo y particularmente hacia América Latina más que fortaleza creo que está expresando desesperación y debilidad Ayer hubo una digo por ayer el día miércoles ya quedó desvelado cuando estamos grabando el programa entonces nunca se le puede trampear a las audiencias y no hay que hacerlo no hay que intentarlo ayer hubo un encuentro patrocinado por el grupo de Puebla ahí estuvo Evo lo conducía Samper de Colombia también participó el candidato Andrés Arauz el candidato ecuatoriano a la presidencia de la república pero Evo nos hacía acuerdo de cosas que son muy importantes que gente como tú historiadores políticos que luego escriben nos nos lo recuerdan ¿no? pero en el caso boliviano como en el caso ecuatoriano expulsamos a una base militar estadounidense tanto Bolivia como Ecuador lo hizo primera razón para que los estadounidenses no te perdonen no los estadounidenses seamos más claros el establecimiento estadounidense no te perdonen luego Evo también hacía acuerdo una cosa bien importante en Bolivia la renta petrolera que generaba apenas 3 mil millones de dólares al estado ya en manos de un gobierno popular como el de Evo pasa a generar más de 15 mil millones de dólares o sea a alguien le estás quitando esa renta para ponerla al servicio del pueblo mayor educación más salud más protección más protección social y entonces ahí se van generando las reacciones de estas de estas élites que dicen bueno estaba estaba bien les dimos un poco democracia pero no no tanta democracia ustedes no pueden con esa democracia afectar nuestros intereses económicos y pasó en el Ecuador lo mismo porque tuvimos que hacer auditoría integral del crédito público reformular los problemas de la deuda externa para liberar recursos para la inversión social y ahí nuestras democracias más progresistas tocan el techo saben hasta dónde pueden hasta dónde pueden actuar qué hacer frente a eso Hugo qué hacer frente a eso ese es un dato reciente dato histórico cuantificable qué hacemos frente a eso lo que pasa es que necesitamos ver lo que tú tocas Javier tiene que ver con algo que que yo digamos lo ando reflexionando desde hace mucho tiempo no he tenido la oportunidad de hacer algo más que reflexionar quizá no es de mucha ayuda eso pero que tiene que ver con la teoría de la transición tenemos una concepción de la transición del capitalismo al comunismo de Marx que Marx no pudo ver ninguna revolución socialista triunfante si expectó el levantamiento de la comuna de París contra la cual él expresó su preocupación les dijo sugirió de que no se levantaran los comuneros de París y cuando se levantaron no les dijo por qué lo hicieron los apoyó y la comuna de París le dio a Marx una gran enseñanza con la cual él que no está en el texto principal del manifiesto sino en el último prólogo con la cual él llega a partir de la práctica a darse cuenta por qué tipo de aparato había que sustituir al aparato de la burguesía a propósito de un Marx que no era el típico cientista que hoy tenemos a veces de que se encierra en su casa no sale y él lo cubre lo curva es decir la filosofía especulativa teníamos un Marx que enriquecía la práctica desde la teoría pero también enriquecía la teoría desde la propia práctica desde los propios hechos pero bueno pero él no llegó digamos a vivir una gran revolución como la y luego tenemos la teoría de la transición en Lenin que al principio retoma la teoría de Marx pero cuando después de la revolución rusa no viene la revolución alemana como él pensaba por lo menos alemana y mucho menos europea cuando la revolución rusa no se transforma ya no te diré en un hecho universal sino ni siquiera se transforma en un hecho europeo llega a influir por supuesto llega a influir a haber revoluciones en la Europa socialista del este etcétera pero hablo de la Europa occidental cuando eso no ocurre Lenin muy rápidamente se da cuenta que tiene que salvar la revolución que el primer deber de un revolucionario es salvar su revolución y entonces retrocede y es ahí donde crear la nueva política económica y esto incorpora un nuevo concepto de transición ya no es Marx del capitalismo al comunismo la primera fase al comunismo era el socialismo en el caso de Lenin es del capitalismo al comunismo ya no media una etapa de transición que es el socialismo sino que entre el capitalismo y el socialismo que el socialismo es previo al comunismo media otra etapa que es una suerte de capitalismo de estado ya un capitalismo de estado se imburriesía decía Lenin bueno esa teoría de la transición es válida o no es válida para la revolución cubana no la es porque cuando triunfa la revolución rusa no hay una revolución previa cuando triunfa la revolución cubana ya hay un mundo bipolar por lo tanto muy bien cuando triunfan nuestras revoluciones Javier ya no hay un mundo bipolar hay un mundo unipolar ya el mundo bipolar se cae por lo tanto cuál es nuestra teoría de la transición en América Latina en las condiciones materiales de América Latina para llegar de un capitalismo ya no le llamemos comunismo yo soy comunista por si acaso Javier sí pero por no asustar a tu auditorio a tus oyentes no 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 y lo digo en broma y en parte en serio porque si algo está regresando es el fantasma del comunismo ¿no? Trump lo acusa a Biden de socialista quien nuevamente regresa el estereotipar a la gente que lucha como comunista ¿no? Hasta el Papa es calificado de comunista hasta el Papa es calificado de comunista exactamente pero bueno entre la sociedad capitalista y la sociedad postcapitalista ¿cuál es la etapa de transición o las etapas de transición? creo que ahí no hemos hecho un esfuerzo teórico debemos admitir que la intelectualidad latinoamericana la mayor parte de ella absorbida por el neoliberalismo y lo que ha pasado en Bolivia no creo que no haya pasado en Ecuador ¿sí? muchos de izquierda absorbidos por la ideología neoliberal ¿sí? u otros tan a la izquierda tan a la izquierda que criticaban a Evo criticaban a Correa etcétera y hoy los ves calladitos frente a la dictadura de Áñez o calladitos frente a la traición de Lenin ya sabes aquí intelectuales me estoy refiriendo en tu país también bueno entonces bueno no hemos hecho un esfuerzo serio de ver cuál es la teoría de la transición y cómo que no creo que sea de la noche a la mañana es un tema de tiempos a mi juicio mi querido Javier un tema de tiempos pero hay una cosa que para mí sí es denunciable si no pasamos de una revolución política a una revolución social en las condiciones del siglo XXI que no es mediante el desarrollo de la violencia sino más bien mediante la profundización de la democracia de una democracia distinta a la democracia liberal seguramente nuestras revoluciones no podrán avanzar ahora déjame con mucho cuidado sé las limitaciones que tengo en este mismo momento no limitaciones lo voy a poner de otra manera el cuidado que debo tener en este momento porque claro ya aquí encima ya lo tenemos ya tenemos las elecciones en Bolivia este es el último estamos grabando y la gente ya lo sabe en jueves en tu país cuando se termina la campaña electoral cuando empieza el silencio para la reflexión no ya el silencio ha empezado anoche hasta las 12 de la noche del miércoles era la campaña ya hoy ya estamos en silencio electoral jueves silencio electoral viernes silencio electoral sábado silencio electoral y el domingo el día de la votación pero también he visto comunicados de gente muy preocupada por lo que puede pasar este domingo en Bolivia tu país y un país importante de América Latina más aún en todo este periodo de Evo Morales que también en esa conferencia de ayer o en la participación de ese encuentro ayer Evo decía el racismo también ha aflorado de manera muy brutal en estos en estos tiempos como parte de ese discurso extremo Bolivia tuvo por primera vez un presidente indígena Evo Morales y como que también esas élites dicen no eso no podemos permitirlo otra vez no no puede un indígena otra vez gobernar Bolivia pero todos los datos apuntan a que el binomio del más sería el ganador de las elecciones del domingo Arce Choquehuanca y eso pone en riesgo muchas cosas porque también se ha desvelado el discurso violento y las amenazas que han soltado ante esa posibilidad ¿Qué ves tú? ¿Tú qué le puedes contar a la audiencia ecuatoriana sobre lo que está en juego este domingo en Bolivia y no solo para Bolivia sino para la región? Sí yo creo que Bolivia es un laboratorio pero no solo Bolivia es el Ecuador Javier por eso yo creo que están haciendo todo lo que está a su alcance para llevar adelante diferentes formas de proscripción lo que han hecho para impedir primero robarle la personería jurídica a Rafael Correa a su partido después impedir que se que se inscriba un nuevo registro impedir que Correa se registre como candidato a la vicepresidencia por lo cual legalmente estaba habilitado es decir no era la presidencia era la a la vicepresidencia y déjame decir una cosa contarle a la audiencia a la audiencia que eres abogado y que cuando hablas de estos temas tienes formación académica suficiente como para entenderlos bien ¿no? Sí gracias Javier entonces estaba habilitado legalmente para ser candidato vicepresidencial y cuando hacen eso con Correa lo que están llevando adelante a mi juicio son estas formas de proscripción ¿no? política de nuevo tipo y que buscan expulsar anular no solamente buscan desrotarte políticamente buscan expulsarte del campo de juego buscan tanto hablan y son tan inconsecuentes incluso con sus definiciones de democracia en esa democracia el equipo A y el equipo B sean en realidad del mismo equipo ¿sí? eso es lo que quieren una democracia solo para él y en el caso boliviano no han hecho todo lo que han hecho para devolver tan fácilmente el gobierno porque con la victoria del MAS el domingo que a mí no me queda la menor duda lo primero que que se echa para abajo que se echa que que se cae por sí mismo se desploma es la famosa tesis del fraude ¿ah? es decir ¿qué partido que haya hecho fraude en alguna parte del mundo un año después tenga no solo la misma votación sino una votación superior a la que tuvo el año en el que supuestamente hizo fraude ninguno si la tesis del fraude se cae ¿sí? segundo tienen que devolverle el gobierno a quienes mejor han conducido este país durante durante 14 años pues va a ser muy complicado el riesgo de un golpe dentro del golpe está ahí es decir es una amenaza real y yo creo que la gente lo sabe y por eso creo Javier que la votación por los candidatos del MAS va a ser mayor mucho mayor a la que obtuvo Evo en la última votación y lo va a hacer porque desde el triunfo del golpe son temas de tiempos políticos si ellos hacían elección como mandaba además de eso la pseudo legalidad que impusieron convocar inmediatamente elecciones si ellos hacían la elección enero febrero seguramente ganaban la elección porque el movimiento social había sido derrotado y porque una inmensa mayoría de este país creía realmente que hubo fraude pero en la medida que pasaron los meses la gente fue despertando se dio cuenta que detrás de la tesis del fraude lo que había en realidad era un proyecto no solo de volver a entregar a Bolivia a las garas y a las manos de Estados Unidos sino un proyecto de acumulación y de enriquecimiento personal y de clase por supuesto corrupción en menos de un año han hecho un nivel de corrupción pocas veces visto en el país ni siquiera durante las dos décadas de neoliberalismo el nivel de racismo la que he hecho referencia a Evo el nivel de represión de persecución política el nivel de persecución tanto de represión física como simbólica de exclusión de las mayorías indígenas y campesinas era todo palo todo palo pensaron que estaban en la década del 60 y el 70 donde la manera de disciplinar la sociedad era el palo entendiendo por palo figurativamente obviamente la fuerza de las armas y no se dieron cuenta que en la medida que más hacían eso más perdían no solo ellos sino quienes piensan como ellos entonces y por eso yo creo que la diferencia va a ser mayor de la que se tuvo el año pasado y ahí sí cualquier golpe que no lo dudo será tan descarado pero al mismo tiempo será tan universalmente condenado porque si hay un partido al que tú lo has acusado de fraude que saca más votación que la que sacó el año pasado ya no lo puedes acusar de fraude no está en el gobierno dirigentes sociales perseguidos dirigentes políticos perseguidos exiliados asilados etcétera etcétera y sin embargo te da paliza te da paliza en la zona pero Hugo me preocupa y esto lo sabemos y lo dicen en todas partes lo decimos también acá en Ecuador observadores internacionales del proceso electoral boliviano son los mismos que auparon la falacia del fraude son los mismos entonces eso también pone en riesgo el proceso en sí sí hay hay un riesgo latente personalmente pienso que no solo es la OEA sino que en el caso boliviano hemos tenido una conducta bastante sospechosa de la Unión Europea cuando el golpe tenemos otros representantes de la Unión Europea no tengo la posibilidad de conocerlo lo que ha hecho ha sido menos público que el anterior pero el que se fue fue un tipo que fue cómplice del golpe de Estado por lo tanto son elecciones en condiciones adversas pero hay una cosa que es capaz de vencer toda esa adversidad de Javier y es la unidad del pueblo el pueblo es una no hay montaña más grande para la lucha por la justicia social y no hay montaña y no hay selva más grande que no sea el pueblo y el pueblo hoy está el pueblo se ha levantado el pueblo le ha perdido el miedo al COVID pero sobre todo le ha perdido el miedo a la dictadura y eso es muy difícil no te digo que no lo vayan a hacer porque si no no tendríamos temor evidentemente comparto el temor del presidente Evo del expresidente Evo pero a la vez la confianza en que el pueblo sabrá ¿no es cierto? defender pacíficamente lograr primero pacíficamente su victoria y defender también su gobierno pacíficamente que paradoja en la que estamos viviendo Hugo ¿no? porque se decía década de los 60 70 que la izquierda era la violenta que optaba por la vía revolucionaria la social ¿no? las armas la toma de las armas y hoy cuando estamos hablando de democracia lo que ha quedado evidenciado es que es ese establecimiento son esas élites las violentas las que están dispuestas a aplicar lo que tú llamas también el terrorismo de Estado hemos llegado a ese punto Hugo y creo que el pueblo se da cuenta de que eso ha pasado porque lo que dijiste sobre este interinajo de la dictadura de la señora Áñez lo digo bien Áñez ¿no? Sí, sí Áñez pasó en Ecuador porque también a Moreno le ha pasado algo similar en más tiempo ¿no? porque la gente lo que empezó a hacer es comparar comparar ¿cuándo estábamos mejor? ¿cuándo estaba mejor Bolivia? ¿con Evo o con este gobierno dictatorial de Áñez? ¿cuándo estaba mejor el Ecuador? ¿con la revolución ciudadana o con Moreno? y entonces lo que tú decías me parece que es lógico ¿no? si hacían las elecciones más temprano podían haberlas ganado pero dejaron pasar el tiempo como para darnos cuenta de cuándo estábamos mejor y esto es lo que también va a quedar demostrado este próximo domingo Hugo totalmente la gente la gente la gente no es boba que es lo que piensan ellos la gente lo que está haciendo es lo que tú dices está comparando cuándo estuvimos mejor en todo sentido ¿no? cuándo estuvimos con plata en los bolsillos cuándo teníamos empleo y ahora no lo tenemos cuándo las eh 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 cuándo eh la la había mayor consumismo ¿con Evo o con este gobierno? con Evo que claro nos ha traído otro tipo de problemas porque hemos también hemos fomentado una lógica consumista ¿verdad? es decir pero bueno sobre lo que hay que reflexionar Fray Beto ha reflexionado mucho sobre ese tema pero bueno la gente en Bolivia las tiendas cerradas eh eh cerradas por eh por quiebra un montón de comercio que ya no existe en fin la gente sin plata en los bolsillos pero además de eso ¿cuándo estábamos mejor en términos de desespero en el mundo de soberanía de que el boliviano mire de frente ¿sí? porque antes pensaban eh Bolivia y era sinónimo de narcotráfico cuando entró Evo y bueno Bolivia era sinónimo de orgullo ¿sí? del país cuyo modelo económico ¿no es cierto? había sido el mejor en Sudamérica siete, ocho años de 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 continuo crecimiento en 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 América del Sur etcétera así que la gente está está fíjate que mi hijo me visitaba esta mañana y me decía que él tenía amigos que no habían votado por Evo el 2019 y que hoy ellos y su familia ¿sí? iban a votar por el candidato del MAS el domingo Arce Choquehuanca Arce Choquehuanca eso lo que pasa es que la gente no es tonta la gente se da cuenta dónde cuándo estuvo mejor y cómo está ahora lo mencionaste a Frey Beto y lo más reciente que le he escuchado a Frey Beto de esta misma semana es creer que se puede humanizar al capitalismo es un ejercicio de ingenuidad política totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo lo que pasa es que el capitalista no explota porque es malo yo siempre digo en la viña del señor hay gente de izquierda que es muy mala ¿de qué señor Hugo? ¿de qué señor? no, tío en la viña creo que está en la Biblia eso entonces entonces te has declarado comunista y entonces te imagino muy distante de las cuestiones religiosas ¿serás un ateo? no, no yo conozco yo conozco que linda tu pregunta porque yo no soy ateo por ser comunista ya yo no yo soy ateo antes de abrazar la causa del comunismo ¿no? te hago una confesión yo iba a ser yo quería ser sacerdote me es extraño eso empecé a estudiar la teología y todo eso pero cuanto más estudiaba la teología cuanto más iba me preparaba para ingresar al seminario mentalmente en fin era cuanto más me empecé a alejar ¿sí? hoy no creo respeto mucho a los creyentes de hecho Jesucristo no lo tomo como Dios sino como aquel hombre que luchó por los pobres y estuvo al lado de los pobres y que fue condenado y asesinado por los ricos de ese momento ¿verdad? no en vano muchos han dicho que Cristo fue el primer revolucionario yo no sé si fue el primero o entre los primeros pero Cristo fue un revolucionario pero bueno entonces a pesar de mi ateísmo ¿no es cierto? uno ve hay gente de izquierda que a veces en su vida personal no tiene valores y es muy mala personalmente no tiene sensibilidad en fin parece extraño porque lo lógico es que un comunista y un revolucionario tengan alto nivel de sensibilidad y hay gente de derecha que pueden ser muy capitalistas pero que tienen un sentido de lo humano muy grande yo he conocido gente así gente muy sensible muy humana en ese sentido pero el problema la sociedad no se divide entre buenos y malos ni entre los que son humanos y los que no lo son la sociedad se divide ¿no es cierto? en clases sociales que están ubicadas de distinta manera en la sociedad y tenemos un capital que para para reproducirse tiene que explotar tiene que generar plus valor y genera plus valor aumentando cuanto más pueda el plus trabajo ¿no? y reduciendo cuanto más pueda el tiempo el tiempo de trabajo socialmente necesario y la máquina le favorece para eso y el capitalista que no hace eso quiebra ¿verdad? o sea es el sistema por eso el que hay que cambiar así que coincido yo con Frail es decir es una ingenuidad el pensar que vamos a construir un capitalismo humano eso no es posible bueno que haya suerte este mismo domingo Hugo me imagino que tienes condiciones muy especiales para hacer el seguimiento de lo que va a pasar en tu propio país este domingo pero ¿se lo puedes contar a la gente? ¿es posible contárselo? no, no, no no de la condición en el sentido de la tranquilidad de estar acá de estar permanentemente informado de ver los medios tanto convencionales como alternativos bueno de no hacer nada distinto de lo que normalmente hago y es tomarle el pulso al país América Latina y al mundo todos los días en el caso del domingo solamente me concentraré en Bolivia así que bueno estaré lo más informado que pueda y después estaremos concentrados en Chile habrá también un referéndum a ver si se animan de una vez por todas a cambiar la constitución que les heredó Pinochet habrá elecciones en los Estados Unidos que son claves para nuestra región también ¿no? 3 de noviembre muy importantes así que estaremos y los elecciones y elecciones en Venezuela elecciones en Venezuela y luego vienen en febrero las ecuatorianas así que estamos en fila estamos en fila sí como esperando en el COVID haciéndonos el test así que estamos muchísimas gracias Hugo por haber aceptado nuestra llamada Javier un gusto nuevamente haber conversado con ti ha sido demasiado grato y dinámico oye fíjate que yo que los minutos pasaron súper rápido y súper y agradables por supuesto muchísimas gracias a ti a ti Hugo Hugo Moldís desde Bolivia a propósito de estas elecciones del domingo 18 18 de octubre allá en Bolivia elecciones generales aquellas elecciones que debieron ser antes y que recién ahora este domingo 18 de octubre se van a realizar y que enviar enviarán un potente poderoso mensaje al resto de nuestra región nos vamos a usted siempre le agradecemos la compañía pásenla bien pásenla bien Gracias por ver el video.